hola gracias por continuar con nosotros hoy vamos al siguiente punto en las clases de tejido que es el punto alto es uno de los puntos que más se utiliza en los proyectos así que mucha 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 atención a la lección recuerda darle like a este vídeo y suscribirse al canal y seguirnos en facebook en vida de nosotros y en el instituto de tejido vamos nuevamente tengo una cadeneta en el caso del punto alto voy a hacer tres cadenetas más y éste cuenta como el primer punto alto y fíjense que aquí marque donde comencé donde termine la cadeneta antes de hacer las tres adicionales para hacer el punto alto recojo hilo en el próximo punto clavo recojo hilo y tengo tres lazadas recojo hilo paso por dos me quedan dos recojo y lo paso por dos y me queda una volvemos recojo hilo luego clavo la aguja recojo hilo tengo tres paso por dos y paso por dos y ahí se van formando los puntos altos recojo hilo clavo la aguja tengo tres paso por dos recojo hilo y paso por dos y paso por dos nuevamente y así voy a seguir como les digo siempre la cantidad de veces que les diga el patrón y ahí tienen recojo hilo una última vez recojo hilo tengo tres lazadas recojo paso por dos recojo paso por dos y entonces ahí tienen así se debería ver el punto alto es uno de los puntos que más se utiliza en el tejido